Gracias por ver el video y no olvides de clicar el link abajo para encontrar más. A todos los que os habéis ido conectando ya, sobre todo a PapuSexy y nada, ya sabéis, ir dejando las preguntas que queráis y yo lo iré contestando, ¿vale? Vamos a ir, como digo, porque ha habido una última actualización bastante importante, ha añadido algún modo de juego, algunas armas, entonces vamos a ir repasando un poco todas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y bueno, que me comentéis un poco si seguís jugando a Red Dead Online, si no seguís jugando, si lo dejasteis en algún momento o por qué lo dejasteis, pero vamos, yo creo que es interesante adentrarnos otra vez en este mundo. Voy a ver si lo encuentro y así, mientras os vais conectando, vamos jugando a algún modo, porque ya sabéis que es la vertiente del Red Dead Redemption 2, vamos todavía en fase beta, no han actualizado, yo creo que están tomándose su tiempo para que todo vaya bien, ellos mismos lo están diciendo, así que nada, lo dicho, ir vosotros dejando los comentarios por aquí, también decirme si está bien el volumen, si está todo correcto, yo creo que sí, así que nada, os voy a ir contando un poco las novedades que han ido diciendo, la principal es que se añade un nuevo modo de juego que se llama Oro del Necio, un modo de juego en el que vamos a tener que acabar con un personaje que lleva una armadura de oro, eso puede ir rotando, podemos ser nosotros los que adquirimos esa armadura y bien cuando la llevemos puesta o bien cuando se la quitemos a alguien, pues iremos encontrando puntuación. Vamos a ir yo creo hacia abajo, que creo que esta es en solitario, vamos a ir para allá y ahora repaso también un poco las armas nuevas que hay. Ir dejando comentarios, que veo paradillos por ahí, espero que se me escuche bien, que vaya todo correcto, también decírmelo y nada, voy a ir bajando hacia esa zona. También, bueno, saludamos a Brian Elías desde Perú, pues nada, un saludo a nuestros hermanos peruanos y nada, lo dicho, decirme también un poco cuál ha sido vuestra experiencia con Red Dead Online, ya han pasado bastantes meses desde que salió esta versión beta del online y no sé, quiero que me comentéis un poco sobre todo eso, que entre todos vayamos poniéndonos un poco al día y me digáis qué os pareció la historia, si la habéis jugado del online, qué os ha parecido la propuesta del online, veníamos de GTA Online y la verdad es que aquello marcó también un antes y un después, Rockstar sigue sacando mucho dinero de ahí, así que nada, no sé si llegarán a ese nivel de... me estoy buscando, a ver, voy a guardar esto... a ese nivel de amortización en cuanto al contenido, en cuanto a crecimiento del mundo pero bueno, la verdad es que... que tiene... tiene pinta de que van a seguir trabajando durante mucho tiempo Crashhead nos dice, la verdad que yo me compré el juego el día 1 y mucho que digamos no me gustó pues mira, Crashhead es uno de... de esos que no... no les terminó de gustar el videojuego a mí la verdad es que me encantó, yo estuve jugando... o sea, me acabé la campaña y... según me acabé la campaña empecé Red Dead Redemption 1 eh... vale, estoy en el matchmaking empecé Red Dead Redemption 1, me lo acabé y ahora me queda por terminar un Dead Namer en cuanto saque un poquito de tiempo así que... ese fue... ese fue mi enganche Manuel Hermoso dice, ¿qué opinas de que los demás no aparezcan en los... en los mapas? no sé a qué te refieres, Manuel, si te refieres a las personas, a los modos, pero bueno, ahora me lo... me lo aclaras eh... Diego Elizondo nos dice, el online es bueno, pero no es algo que me agrade... eh... estar jugando por mucho... por mucho rato eh... la campaña le doy un 10 de 10 sí, yo estoy un poco contigo, Diego, sí que voy revisitándolo vale, vamos a ir jugando alguna partidilla mientras va entrando... gente yo sí que lo... fui jugando, de vez en cuando me conecto, he hecho alguna partida, pero la verdad es que... es eso yo me quedo más... con la campaña que... que con el multijugador, pero aún así la verdad es que merece mucho la pena yo quiero que siga creciendo y a partir de ahí ver hasta dónde son capaces de llegar saludamos a Saúl, que está por ahí, eh... mi fiel compañero, de hecho el caballo... de mi online tiene el nombre gracias a Saúl es mi... mi compañero más... más fiel, así que... nada ahora iré repasando también un poco porque... otra de las novedades que han metido con esta actualización, aparte de corregir, según dicen ellos, más de 300 errores eh... porque ellos siguen insistiendo en que... eh... esos están todavía en fase de... de pruebas pues... eh... lo que han hecho ha sido meter... meter también desafíos de pesca a mí precisamente la pesca no es lo que más me gusta o lo que más me atrae pero bueno, se ve que ahora lo buscaremos, si aceptas el desafío te dan... te dan puntos por completarlos, te dejan todos los anzuelos, todas las armas eh... todo lo necesario, así que nada que... si os gusta la pesca, estáis de... de enhorabuena yo prefiero cazar que pescar eh... bueno, vamos a ir jugando vale, estamos jugando al modo Battle Royale y necesitamos encontrar algún arma así que nada, vamos a ver si... si encontramos algo porque no llevamos nada Manuel dice que se refiere a los jugadores pero sí que... sí que se ven algunos jugadores por el... por el mapa pero sí que es cierto que a lo mejor... no todos vamos a ver el... el mapa, vale, está todo lleno de armas aquí hay cuchillos, hay caballos claro, y cuanto más nos acerquemos eh... ahí vemos a gente que ya está muriendo por allá abajo vamos a coger un cuchillo por lo menos para poder defendernos aquí está pero habéis visto que a medida que nos acerquemos en este modo Battle Royale que es mucho más pequeñito eh... si nos acercamos más hay armas de fuego pero si estamos aquí lejos las únicas armas que hay son cuchillos así que bueno, vamos a ver si hemos... poder de coger ese arma por ejemplo esto ya... esto ya es otra cosa bueno, vamos a seguir jugando ahora... leeré, veo por ahí que dice Crash que si van a poner modo zombies pues todavía no se sabe nada la verdad es que todos los fans estamos deseando de que haya algún tipo de modo zombie algún DLC no sé si lo introducirán dentro del online o quieren hacer algo con la... a ver esto hay que se movían o quieren hacer algo con la campaña la verdad es que ahí no tengo ni idea ya visteis lo que pasó con GTA 5 que al final se volcaron mucho en el tema de... del online y se olvidaron de la campaña así que puede ser que también pase eso aquí o a lo mejor aquí sí que se centren un poco más es algo que... que... ahí vemos a uno vamos a ver si nos podemos acercar op es un arco un arco vale de poco no me ha visto así que llevamos un poco de ventaja pero en cualquier momento se puede girar y liarnos una buena así que voy a decir de aquí arriba bueno está guay la verdad este modo porque es bastante variado te permite moverte ir cogiendo... ahí te tenemos dispara no disparaba se ha quedado pillado con la... con la piedra de todas maneras me han lanzado una flecha explosiva ehm... Luis Alberto pregunta por ahí que si hemos visto el modo... o sea el nuevo trailer de Mortal Kombat pues nada yo he visto lo de las monedas con los disparos y me ha flipado ehm... pero bueno eh... decirle a él si lo habéis visto eh... dice Crashhead que él jugó al online y... que hay misiones en el online que se buguean que hacen recompensas eso estaría guay también ver un poco que me... que me digáis que si habéis tenido una mala experiencia con el online yo por lo que he jugado no he tenido muchos bugs ni problemas pero bueno yo creo que es una experiencia estable es cierto que todavía siguen en fase beta no han querido dar el paso a... a la fase final porque ellos querrán seguir añadiendo contenido y tener la seguridad de que... de que no hay ningún problema yo sí que espero que seguramente cuando... cuando saquen... la fase final eh... se lancen a algo grande o sea sea una actualización que incorpore algo muy... muy tocho muy importante pero bueno habrá que esperar no han dicho nada así que... eh... es cuestión de tiempo también Gustavo... eh... nos dice que para cuando sale en PC pues bueno eh... esa puede ser una de las... de las grandes preguntas nadie sabe realmente cuando va a salir en PC si va a salir en PC pero... debería hacerlo es lo lógico o... lo normal pero seguramente nos tengamos que esperar un año así que... no te extrañe que en noviembre de este año o... para navidades salga en PC sería lo... para mí lo lógico pero puede que no salga nunca de hecho la primera parte nunca... nunca llegó a salir eh... dice Crashhead que si tuviera más misiones como si fuera un modo historia en el online estaría... estaría lleno pues bueno es posible es posible que haya... hubiese más movimiento eh... Pérez Noel nos saluda desde Kentucky desde Connecticut perdón Estados Unidos un saludazo eh... dice Fexter 1990 que necesitamos ya un DLC de México tanto render desperdiciado pues sí la verdad es que... bueno vamos a salir de aquí vamos a buscar otro modo la verdad es que sí si se haya jugado eh... la campaña principal sabrá por qué lo dice pero yo creo que por ahí van a venir a lo mejor las... las novedades que hablábamos que hablábamos antes vamos a ver si en el online podemos encontrar por aquí tenemos la tienda ¿vale? tenemos el modo libre podemos ir a diferentes zonas tenemos fiebre de armas ¿vale? eh... que es lo que estábamos jugando antes el tema de ir cogiendo las armas y estas otras vamos a ir a seguir de enfrentamientos también han introducido carreras nuevas ¿vale? pero vamos a ir a seguir de enfrentamiento a ver si tenemos la suerte de que nos aparezca ese nuevo modo eh... ese modo se puso bastante de moda aún en este juego no lo he probado Diego nos decía por el modo de las armas la verdad es que está bastante guay es ese Battle Royale que está tan de moda y bueno pues aquí lo han metido un poco a su forma a mí me gusta que no haya sido lo típico sino que han intentado buscar algo diferente y no sé si os gustará el Battle Royale aquí o no Luis Alberto de hecho lo dice dice Red Dead Battle Royale ¿qué sigue? Fallout no te extrañe también hay un mini Battle Royale en... en Fallout eh... Minervo nos saluda también dice Crashhead pero van a hacer como GTA V o sea agregar robos y cosas y que digan wow o que vuelva a atrapar a los jugadores yo creo que sí Crashhead yo creo que la idea es que vayan introduciendo nuevo contenido que vayan creando incluso ese tipo de misiones más espectaculares o como pasó en GTA e incluso no me extrañaría que empezaran a meter bizarradas de cualquier tipo hasta ahora lo que se está introduciendo más o menos normal pero bueno es cuestión de de tiempo dice Diego que vendió el juego y que si todavía existe el online pues sí si sí existe y siguen sacando contenido y actualizaciones sin parar mi nervo está saludando ahí sin parar bueno un saludo y claro que puede decir algo puede decir lo que lo que quieras bueno vamos a aceptar un saludo desde Chile a Jan Carrasco un saludazo a todos ya sabéis que estamos aquí en España pero os mandamos un saludo a a todos nuestros amigos de Argentina de Perú de México de de donde estéis de Estados Unidos incluso de Chile así que nada un saludazo un saludazo a todos lo de las armas que os decía es que han metido nuevas han metido la Evans de repetición que que pertenecía a John Marston en el 1 es una arma mítica del juego así que nada aquí lo han querido meter un poco como homenaje a John Marston así que ahí lo tenéis también Iván Sologuren dice que hola siempre veo sus vídeos pues nada me alegro que que lo veas y vamos a intentar jugar espero que me escuchéis bien que de veces en cuanto hay sonidos más potentes así que vamos a a ir jugando por aquí un poquillo al online y ya digo lo deberían aparecer este nuevo modo debería aparecer en los enfrentamientos de esta manera iremos estando atentos por si a lo mejor hay que hacer algo pero vamos aparecía en el modo libre en los eventos así que por ahí por ahí debe estar bueno aquí estamos enfrentándonos en equipos ya veis que hay varios colores cada color representa uno de los equipos y hay que ir ganando zonas nosotros somos los naranjas y hay que ir capturando y matando a todos los que vayan apareciendo vamos a uno que se nos escapa ese ha caído vamos a ver si capturamos el punto este ya lo tenemos pero nada vámonos antes de que vengan ir dejándonos preguntas bueno ir dejándome preguntas por ahí vale ahí viene uno una escopeta nos preguntan por ahí que si Bully está confirmado Bully 2 pues la verdad es que no ha habido rumores bastante rumores sobre Bully 2 es un juego querido la verdad es que no funcionó muy bien en su momento pero el concepto y todo lo que hacía era una pasada a mi me parece una bizarrada muy buena y a la gente le gusta así que no sé ya sabéis Rockstar como es con sus licencias que a veces son muy raros y nos sorprenden con con cosas que no esperábamos o o al revés cosas que nos gustan mucho no no se animan a sacarlas pero bueno habrá que estar atentos porque ya digo que que Bully 2 tiene esa comunidad ahí es el caballo vale pobre caballo este es el tío que me ha matado antes nada más matarle yo lo he matado también bueno ahora voy leyendo comentarios que cuando estás aquí en la partida es complicadillo vale pero ir dejando por ahí por aquí tiene que haber alguien si subir por aquí no sé dónde está yo creo que el tío está dentro del tren ah no mira me ha matado con la jopeta Bully dicen que es el mejor en Xbox juega si estoy jugando en Xbox One X vale para que lo veáis de la mejor forma posible dice bueno voy leyendo por ahí yo tuve que terminar la historia para darme cuenta de que John Master era la entrega del 1 que los vendría a hacer del 1 si dice que era el juego a la inversa si claro esta segunda parte contaba un poco es una precuela vamos como te contestaban por ahí es una precuela de Red Dead Redemption y por lo tanto eso si habías jugado al al primero pues bueno te he contado un poco el contexto de toda la historia a ver un segundo estoy diciendo por ahí una cosilla de la pantalla pero yo está bien está bien eso es un poco el contexto de la historia del 1 con John Master y se cuentan cosas interesantes y de todas maneras si no habéis jugado a la primera entrega y habéis jugado a esta por ejemplo pues yo os aconsejaría que lo hicieras está a ver por aquí que no veo nada está retrocompatible con Xbox One X que yo creo es la mejor forma de jugarlo además se ve se ve de vicio así que si queréis hacer una yo me lo jugué esta navidad según acabe la segunda entrega me apetecía seguir jugando la historia y me puse a jugar Red Dead Redemption 1 en One X me lo terminé ya os digo me me falta por terminar el DLC de un Dead Nightmare que es el que todo el mundo está pidiendo para para esta secuela también manía tiene de autopuntar a los caballos pobres bueno vamos a coger otro punto parece que va bien la partida deberían sacar un remake de Red Dead Revolver nos dice Loco Gamer pues tenemos un vídeo en el canal que hice yo sobre la historia de ni le he visto venir sobre la historia de Red Dead Revolver y la verdad es que yo creo que te gustaría es muy curioso lo que pasó con ese juego si lo dices seguro que es porque ya lo conocías pero pero bueno me gusta que la gente le guarde ese cariño pero es un juego muy difícil de adaptar yo creo que que por su propia naturaleza era un juego muy diferente a lo que se ha convertido Red Dead Red madre mía Red Dead Redemption o lo que ha sido sobre todo esta segunda parte pero pero tiene su miga salió ya sabéis en Xbox y en Playstation 2 pero vamos si le podéis echar un ojo al contrario que Red Dead Redemption yo creo que no iba a ser tan agradable de jugar es una pena pero pero yo creo que es así de todas maneras si queréis echarle una oportunidad pues nada de ahí viene lo de Red Dead o sea Red era el protagonista de ese Red Dead Revolver y y se quiso mantener el nombre vamos a ver si conquistamos alguna zona que nos están acortando terreno oh me han matado vamos a ver si lo podemos revivir arriba chaval bueno ahí vamos nos saludan desde Uruguay también pues nada un saludazo a nuestros amigos uruguayos mis condolencias a todos los madridistas incluido yo que lo de ayer fue una tragedia pero bueno nos levantaremos que sé que mi amigo Saúl que está por ahí también lo sufrió me lo estaba diciendo mucha gente ahí vamos a parapetarnos un poco decirme si está si está bien el volumen por cierto creo que hay música y más sonido espero que me escuchéis que me escuchéis bien y si como dice Carlos Cela nuestro amigo de Uruguay perdona que estoy aquí mirando los comentarios y no puedo dice que si vale la pena este online para jugarlo con amigos yo creo que sí de hecho creo que es la mejor forma de de jugarlo creo que al final cuando estás con amigos te montas tus cuadrillas vas yendo vas yendo de un sitio a otro yo creo que ahí es donde encuentras un poco la esencia del online pero vamos suele pasar con todo incluso con GTA Online o con otros online es la mejor forma de hacerlo pero bueno en solitario también se puede disfrutar tiene su pequeña historia así que nada si te apetece lo puedes probar y veis que hemos ganado así que nada los coyotes nos alzamos al poder y eso como dice Carlos Cela también ahora que ha pasado tiempo que hemos calmado un poco el hype de lo que era Red Dead Redemption 2 me gustaría que me dijese que os pareció había algún compañero por ahí que nos decía que no le había gustado mucho que lo que lo vendió pero bueno en general no sé que opináis si pensáis que fue el juego que todos esperábamos si no estuvo a la altura para mí sinceramente es un juego de 10 tiene sus cosas negativas como todos los juegos pero en su conjunto me pareció un juego impecable vamos una obra maestra y a nivel narrativo yo creo que trata temas que no se habían tratado nunca con una madurez con una profundidad que vamos no sé yo no lo recordaba en ningún juego de ese calibre así que a mí me encantó creo que que a lo mejor no supo apreciar Red Dead Redemption 2 por lo lento que iba en algunos tramos o lo costosa que era a veces la trama en cuanto a la cantidad de personajes yo creo que se perdieron creo que hay un punto intermedio de Red Dead Redemption 2 que se hace un poco pesado pero cuando eres capaz de pasar esa zona el juego es una es una auténtica maravilla y el tramo final es para quitarse el sombrero pero bueno insisto es mi opinión así que nada decidme vosotros lo que opináis si os pareció tan tan bueno como como a mí vale me decís por ahí que el sonido perfecto pues nada es lo que quería dice eso dice Yankee Yunkie666 nos dice que bueno que van creando el juego y que van sobre la marcha la verdad es que sí el online todavía le queda así que habrá que estar pendientes iremos haciendo directos si os apetece para que vayáis viendo con nosotros la evolución dice Jorge que la historia es muy buena sin embargo el online está más flojo espero a ver cómo acaba cómo pasó con GTA 5 online si la verdad es que de GTA 5 online al principio a lo que ha sido el cambio fue brutal vamos era un juego totalmente diferente así que veremos si le dan tanta caña nos dice Janet Urbano que hola buenas tardes dice ¿sabes algo del Battle Royale de Battlefield 5? se ha dicho cuando llega pues en principio debería llegar en marzo marzo fue lo que se dijo no hay todavía notificación pero marzo abril debería ser si no se retrasa la fecha del Battle Royale pero vamos en cuanto salga haremos un directo que le tengo muchísimas ganas así que no no lo dudéis nada por aquí Gonzalo dice lo mismo es un juegazo pero el online un poco flojea sí yo creo que todavía le queda por perfeccionar muchas cositas a tope con Red Dead nos dice Jule K por aquí el online me parece una porquería dice Josepo90 muy falto de contenido pero la campaña gráficos y tal de 10 falta mucho contenido del online bueno también nos dice Junkie que se está creando que esperemos Carlos Cela nos dice que el juegazo sin duda de 10 por lo menos la historia del online no lo he probado todavía lo estás viendo hoy con nosotros así que así te haces un poco una idea dice Diego Elizondo vamos a jugar otro Battle Royale en este caso de cuchillos dice todo lo que esperábamos incluso más de lo que uno podría esperar la historia es muy buena y el final es de lo mejor sí la verdad es que a mí me cuesta mucho emocionarme con un videojuego a nivel no sé mucha gente dice llorado con el juego o cosas así no digo con Red Dead sino con cualquier juego y a mí me cuesta no soy una persona que se emocione fácilmente con esas cosas pero debo reconocer que con el final ahí tenemos uno que no nos ha visto con el final de Red Dead 2 yo me emocioné mucho y vamos se me quedó el cuerpo diciendo madre mía que cosa más más bonita hay gente por ahí perdonad que estoy aquí pendiente de jugar pero vamos ya lo digo muy muy bien a nivel narrativo el juego en todos los sentidos por aquí había alguien y no sé dónde está hoy ya tienes ha muerto y eso vamos a mí me encantó ahora lo seguiré leyendo leyendo comentarios voy a seguir jugando un poquillo a este y vamos en principio por lo que yo he leído debería aparecer en esta ruleta de modos a mí es una de las cosas que menos me gustó desde el primer momento que los modos no pudieses elegir los que tú quisieras sino que hubiese como diferentes zonas en las que van a ir rotando entiendo que lo hagan para que todo el mundo juegue más o menos a todo y no no hay un modo más popular pero vamos creo que es una pena porque si hay un modo nuevo lo suyo sería poder probarlo de todas maneras ahora volveré al modo libre y miraré por el mapa porque ponía que que eso que aparecía una especie de información en el mapa y ahí lo podías lo podías ver por ahí viene alguien hay ruido por lo menos me dice aquí hay alguien no sé dónde está pero se supone que está aquí puede que esté arriba sí está arriba está ahí campeando pero bien voy a entrar por el otro lado el tío está ahí por ahí no puedo entrar creo que nos hemos matado a la vez pero el tío estaba por ahí qué tío me ha matado pero vamos yo creo que le he matado a la vez porque le ha caído también nos dicen por ahí que es un juego de 10 sin duda le faltó el doblaje sí mucha gente dice que le faltó el doblaje pero bueno no sé a mí me gustaba mucho todos los acentos y todo eso yo creo que este juego se valora mucho más que en otros dice masterhacker 11 11 11 lol hey mama 11 11 dice me he suscrito a tu canal y me gusta mucho perdón por mi nombre raro nada le hemos dicho entero porque merecía la pena y nos alegramos que te suscribas hay muchos directos vídeos en fin hay un montón de cosas Brian Clure nos dice junta de Witcher 3 lo mejor de la generación sin duda las misiones donde tenías que robar un banco donde morían personajes importantes esas partes estaban demasiado bien pues sí la verdad es que era una pasada bueno volvemos a vale luego lo he bloqueado ponte en marcha voy a salir al modo libre a ver si encontramos el modo nuevo el de el del oro dice Fabián Arduz que en la época como ahora la que sale en juegos incompletos esto en el modo historia o sea el modo historia de este es brillante pues sí la verdad es que es una es una pasada voy como digo a ver si encuentro la el nuevo modo que debería estar por aquí voy a echar un vistazo por si hay alguna otra forma es modo libre libre de oro del necio vamos a ver si lo encuentro o si que por cierto cada vez que salgo al menú de pausa en el online la consola se pone a 200 por hora no sé si la escucharéis pero vamos va hasta más lento el HUD a ver si la encuentro también había nuevas carreras de caballos también si queréis las podemos probar aquí series de enfrentamientos bueno pues vamos a probar no veo ninguna que sea especialmente esa yo creo que serán series de enfrentamientos así que no voy a ir ahí y yo creo que lo vamos a hacer dice Billy Huertas que no llora no llora con un juego desde Crisis Core pues sí la verdad es que es un poco difícil un directo de Left Alive bueno Holly Jones habrá que habrá que ver si lo hacemos porque el juego parece por lo que he ido viendo por ahí que no no ha terminado de salir todo lo bien que muchos esperábamos sobre todo por la gente que había que había detrás haciendo el juego tenía buenas pintas bueno voy a ver si es en series de enfrentamientos grandes pero en principio no sé si alguien tiene alguna información que yo no tenga que me lo diga pero vamos voy a probar con series de enfrentamientos grandes a ver si ahí aparece ya os digo el tema de la rotación de modos a mí no me termina de convencer dice vamos a seguir por ahí es que me he dejado alguno por ahí jugarás con la banda pues no la banda la tengo en casa no ha salido hoy Yaciel nos decía que se merecía el juego del año es un juegazo lo mejor de lo mejor pues sí la verdad es que Red Dead Red Dead 2 es una pasada bueno por ahí vamos a seguir saludos este juego yo lo estoy jugando ahora mismo está bueno pues sí la verdad es que está genial no te lleve ningún spoiler y disfrútalo nos dice que nos parece Days Gone no voy a poder jugar porque soy de Xbox bueno yo creo que tiene buena pinta había hoy justo un vídeo en el canal por si lo quieres ver y que hemos estado jugando hay gameplay nuevo y a mí me gusta yo creo que no a lo mejor no va a estar al nivel de lo que nos tiene mal acostumbrados vamos a decir Sony en los últimos exclusivos hablamos de juegos como God of War por ejemplo o Spiderman que para mí son juegos sobresalientes pero va a estar muy bien yo creo que va a estar mejor de lo que muchos esperan y el tiempo de pues eso el tiempo que se han tomado para darle un giro para volver a encauzarlo me gusta además hay un protagonista que va en moto yo soy motero así que nada más le puedo pedir al juego que además la moto hay que cuidarla hay que echar la gasolina en fin no es como los juegos que la destrozas y coges otra sino que tu moto va a ser va a ser importante vamos a ver que más dice estoy contigo este logro este logro emocionará mucho la parte final más que todo yo me quedé con el cuerpo frío será que sacan algo más de Red Dead pues vale parece que se está uniéndose pues sí la verdad es que como dice Diego a mí me gustaría me gustaría que hubiese más que hubiese contenido de la historia no sé de qué manera no sé si bueno los zombies sería la leche porque es lo que todo el mundo más o menos estamos pidiendo pero bueno habrá que habrá que esperar no queda no queda otra nos hemos unido en mitad de la partida si alguno por ahí ha jugado al online ha visto estos últimos modos y y quiere comentar un poco lo de madre mía este arma que llevo me quiere comentar un poco lo del oro a ver si nos da tiempo a verlo pues nada que me diga si es en enfrentamientos pequeños o enfrentamientos grandes dice Alex que hasta cuando dura la beta pues esa es la gran pregunta no hay todavía ninguna declaración por parte de Rockstar parece que no tienen prisa en el en el comunicado que ellos mismos ponen dice que están solucionando cosas que están en un periodo de prueba y que esto les permite según dicen ellos conformar y mejorar los fundamentos de esta andadura antes de que Red Dead Online cobre vida de verdad eso es a lo que me refería antes o sea yo creo que todo esto es pues es una fase beta que se están guardando algo muy muy gordo para para la fase final y que ahí no sé si con modos no sé no sé de qué manera pero me da a mí que van a liar alguna buena tiene toda la pinta pero bueno insisto no sé nada hablo por por intuición más que otra cosa bueno voy a centrarme un poco que si que si hablo y estoy jugando a la vez es complicadillo más en el online dice por ahí para zombies The Walking Dead pues sí yo analicé el último The Walking Dead a mí la verdad es que me gustó como tipo Left 4 Dead y cosas así muy sencillito la verdad no tenía mucha más gracia pero bueno la verdad es que el desarrollo ha sido un desastre y finalmente se ha cancelado incluso para consolas así que si lo jugáis lo jugáis en PC pero vamos en el resto de plataformas ha sido ha sido cancelado saludamos a Elmer que se pasa por aquí dice Joel X Gaming que ahora que estoy en el online de PS4 el mejor está lleno de secciones sí la verdad es que se han metido cosillas dice que si la beta funciona para desbloquear logros del online sí habéis visto de hecho uno que me ha saltado a mí que no sé qué era pero bueno me ha saltado así que incluso ahí podemos utilizarlo ya para ir avanzando los que seáis completistas de los logros yo no lo soy mucho la verdad prefiero ni mirarlos pero bueno si alguno lo sois lo tenéis ahí ya podéis ir desbloqueando y sí Fabián también lo dice para zombies los de Days Gone pues tiene toda la pinta de que nos vamos a hinchar a zombies y va a haber una amalgama enorme hay un vídeo en el canal aparte de de este gameplay donde os explicamos un poco todas las cosas que que han ido marcando el desarrollo de Days Gone que pensamos que lo van a hacer diferente parecía que iba a ser un juego más genérico yo creo que se ha ido encontrando un poco su camino al menos eso es lo que a mí me parece y ahora es un juego bastante creo que tiene más personalidad de la que muchos esperábamos así que habrá que esperar pero todo apunta a eso a que para nada va a ser un juego genérico de zombies creo que tiene tiene su encanto pero bueno hay que esperar sale el 26 de abril el día antes de de mis cumpleaños así que bueno espero que alguien me lo regale ahí iré avisando a mi hermano saludamos a chino7 que se pasa por el directo bueno nada un saludazo Miguel Jesús nos decía por ahí que el online de Red Redemption 2 es un fracaso yo no considero que sea un fracaso también GTA Online empezó de manera dubitativa no arrastraba mucha gente era la primera inmersión un poco de Rockstar en estos mundos y causó un poco de revuelo porque al principio no había mucho que hacer era un poco lioso pero vamos con el tiempo se vio claro que la apuesta era a largo plazo y que lo que hicieron fue pues eso no solo un prodigio para la gente del online porque hay mucho dinero gastado ahí por parte de usuarios eso ya ya os lo digo yo que lo sé de primera mano sino que eso sigue siendo una fuente de ingresos GTA V ha vendido muchísimo y gran parte del éxito viene de ahí de la posibilidad de que el online siga vivo y que acabe la historia y siga jugando bueno nos están dando para el pelo vamos ganando no sé quién es el héroe que está haciendo que el equipo gane porque ya os digo que yo no lo soy uy ese está ahí on fire bueno vamos a ir nos saluda de Argentina Jorge Segura dice Luis cuando eres motero y ves de igón no importa los zombies solo rodar con la moto pues sí la verdad es que que los que somos moteros ahora que empieza encima el buen tiempo aquí en España pues cualquier cosa que sea una moto y más si se le da un buen trato porque además creo que la moto la puedes ir mejorando la puedes ir haciendo cosillas pues con más sentido todavía creo que merece mucho mucho la pena pero bueno a ver qué tal luego el juego ahí está muerta que no caía ya os digo a mí me gusta creo que no va a ser eso no va a ser un juego a lo mejor tan sobresaliente como nos tiene acostumbrado Sony creo que también Sony entre comillas nos ha acostumbrado un poco mal está aquí todo el equipo está recargando pero vamos va a ser buen juego de esta manera ya os digo pasaros por el canal que lo tenéis ahí dejaos el vídeo precargando y cuando acabemos el directo le echáis un ojo que ha estado nuestro compañero Jorge Cano jugando tres horas y os puede contar os puede contar un poco todo venía alguien por detrás no sé si pensaba matarme hoy viene otro hay novedad en Red Dead Redemption 2 sí estamos analizando un poco las novedades del multijugador a ver si tenemos suerte y podemos probar el nuevo modo vale ya hemos dicho que había nuevas armas una mítica de John Marston y la nueva el nuevo modo oro del necio bueno tampoco que sea un modo revolucionario ya hemos terminado la partida básicamente es que un jugador lleva una armadura de oro y a ese jugador pues hay que quitársela cuanto más tiempo pases con la armadura de oro más puntos recibes y también recibes puntos si eres capaz de quitársela a alguien vale entonces es un modo clásico un poco no tampoco revolucionario pero bueno queríamos probarlo y aún así también era un poco entrar en el online y que vieses un poco las novedades como digo también seguimos ahí con otros eventos dentro del modo libre que son manos frías desafíos competitivos mensajero rey del castillo maestro arquero en fin hay un montón pero bueno saldré voy a ver estaba leyendo para unirte ahora necio busca una alerta le hemos estado en la pantalla durante el modo libre y acepta la misión bueno pues nada vamos a ir al modo libre entonces porque yo creo que desde aquí no nos va a terminar saliendo ahí nos dice eso que desde desde la pantalla o sea cuando estés en el modo libre nos va a hacer una invitación como lo del rey del castillo y que la aceptemos y una vez que la aceptemos pues nos como ahí veis que aparece mensajero y otras así que nada vamos a dar una vueltecilla por aquí que siempre viene bien recordar dice Hugo Cobes dice crees que vale los 70 euros de salida este Red Dead Redemption pues mira te voy a ser sincero yo hay muchas veces que no veo justificado el precio de algunos juegos y los veo salir y digo este juego debería valer menos y seguramente le iría mejor a nivel de pues eso simplemente de de ventas de vida más o menos sin embargo hay ciertos juegos que según salen valen cada euro y es para dejarle propina al de la tienda sabes en plan mira toma te dejo un poco más porque me siento mal pagándote solo este dinero y para mí juegos como The Witcher 3 juegos como Red Dead Redemption 2 ese tipo de videojuegos me parece que valen cada cada euro vamos no no me extraña o no me cuesta vamos no me cuesta no me cuesta pagarlos y me preguntas también Hugo Cobes si merece la pena Days Gone a 70 euros pues ahí no lo sé todavía es pronto no he podido jugarlo no he visto no he visto a nadie o sea no he visto reviews así que tocará esperar un poco pero vamos seguramente si que lo esté Detroit me pareció que estaba justificado Spiderman hay muchos juegos que si que lo están la mayoría de hecho lo están pero hay otros que que me cuesta me cuesta verlo la verdad si estamos jugando en Xbox One X vale para que lo veáis lo mejor posible y la verdad es que el online se ve se ve de lujo vamos a ver si encontramos por aquí la alarma aunque en principio nos debería aparecer en pantalla pero voy a ir mirando ahí tenemos un personaje ahí tenemos alguna emisión de la campaña ya veis que va un poco a tirones el menú no sé por qué será pero bueno va un poco de aquella manera y la consola va un poco a trompicones también bueno vamos a ir dando una vuelta vamos a bajar yo creo que por aquí abajo y si no nos volvemos a meter por aquí vale damos una vueltecilla para que veáis un poco todo y si Bad Moon depende un poco de la perspectiva de cada uno claro hay gente que pagaría gustosamente un juego y yo no yo te estoy diciendo un poco lo mío pero sí que hay ciertos juegos que tú ves que no o sea no todos los juegos deberían valer 70 euros vamos es mi opinión igual que no todas las películas deberían valer lo mismo en el cine para arriba o para abajo pero bueno es difícil de hablar de eso dice Hugo Covers que se pidió de salida al juego también o sea que está de acuerdo Game Shooter también nos lo hablaba por ahí dice yo lo tengo 1080 y no se ve muy bien el directo bueno mi nervio es que te has ido por ahí a hacer tus cosas pero vamos ya sabéis que que Youtube siempre comprime no es lo mismo yo intento jugar en One X para que lo veáis y y lo mejor que puedo pero vamos como jugarlo en casa en una tele 4K con HDR pues es imposible Youtube por como comprime los vídeos y todo lo que hace es difícil que se vea igual dice que si le falai lo vais a analizar o es tan malo pues si si lo vamos a analizar de hecho no tardará en salir el análisis está atento a Bandal porque lo vais a tener darle a la campanita si queréis habrá video análisis habrá de todo porque ya lo digo tenía a mi me gustaba mucho yo soy muy 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 fan de Metal Gear que por cierto se cumple ahora años del lanzamiento de Metal Gear Solid 3 el otro día fue el día 4 y y estaba sin caguar que para mí es un dibujante increíble estaba dibujando los los personajes y a ver un segundo voy a por aquí vale pues nada estaba aquí oiga mira desafío del modo me han matado ahora que me ha parecido un desafío me pregunta por ahí que si vale vamos a darle a ver si nos deja entrar desafío de bajas con armas largas desafío de modo libre este es que no es así que lo vamos a dejar pasar las maneras ahí lo podemos ver a ver si hay algún desafío pero no ahí no hay nos dice por ahí gamer que si sabemos algo de de Cyberpand 2077 si va a salir ya si hay alguna información pues la verdad es que todavía no hay ninguna información todos estamos expectantes a ver que va a suceder pero vamos pero como no va a poder encontrarme mi caballo si estábamos aquí uno al lado del otro bueno pues nada este chaval le ha dado por matarme eso es lo que tiene el online ya sabéis que veis nada tenemos ahí una tregua con él ahora parece que el caballo si que no se encuentra vamos a ir nuestro camino como digo el tema de Cyberpunk pues yo creo que este año no va a salir tiene toda toda la pinta y y no sé no sé si supongo que saldrá el año que viene hay que ver ahora lo que pasa con las con la nueva generación de consolas todo apunta a que seguramente la veamos el año que viene así que es un momento de incertidumbre pero yo ya lo dije hace tiempo para mí Cyberpunk 2077 es un juego intergeneracional seguramente que que lo veamos pronto bueno ya han dicho madre mía el tío este lo ha dado hoy por en fin muchas gracias como digo yo creo que va a ser intergeneracional y que por lo tanto veremos han dicho que van a estar en el E3 así que ahí vamos a ver más había un gameplay enorme de todas maneras con el juego yo no quiero ver más hasta que no salga bueno a ver si las treguas me dejan avanzar o aquí vamos a tener que empezar a ponernos serio yo solo quiero que me aparezca el desafío bueno parece que por aquí esta zona está peligrosa oh ahí va no me he matado porque me he caído no se lo habéis visto pero no me he matado justo porque me cago en la leche este tío es un pesado así que me voy es lo malo vale gracias bueno esta es la experiencia completa de Red Dead Online todo lo que queráis lo podéis tener hasta luego que me voy bueno ahí tenéis la tienda por cierto y si alguno os da mucho por saco en el online pues cogéis carretera y manta y cambiéis de escenario sin ningún problema hasta luego en fin la gente que se divierte haciendo este tipo de cosas nunca lo entenderé pero bueno será que me estoy haciendo mayor pero será divertido matar una y otra vez a la misma persona ya sabéis que hay una especie de modo que nos permite entablar una especie de acuerdo donde nos podemos matar durante un tiempo o bien evitar eso fue lo que intentaron hacer pero bueno ya habéis visto que puede ser un poco tedioso Matero nos dice que si es malo Red Dead Online pues para mí no es malo yo creo que le queda todavía contenido yo creo que cuando salga su versión final va a sacar todo su potencial como veis hoy han introducido nuevos modos ya no hay tantos bugs la estabilidad de servicio es bastante buena hay jugadores así que nada lo único que es eso entras en este mundo y si no juegas muy habitualmente pues te puede pasar como ahora a mí dice The Legend no le gusta mucho el online Martel dice que le he gustado al chaval pues sí la verdad es que tiene fijación conmigo Dani dice que han agregado ponchos sombreros mexicanos pues he visto que que había el tema de los desafíos de pesca vale que es el armamento nuevo los eventos del modo libre que voy a ver exactamente cuáles son que son los que os comentaba antes y vale ya está si bueno podemos recibir si hacemos los desafíos de pesca podemos recibir un un anzuelo especial giratorio vale o sea lo podéis ver ahí a ver si no me vuelve a matar el chaval ese dice yo tampoco lo entiendo a mí eso me da mucha rabia y más cuando tú pasas y te están yendo y te están yendo sí no sé no entiendo por qué la gente lo hace supongo que tendrá una gracia que yo no le encuentro y por eso muchas veces no juego tanto al online como a lo mejor me gustaría porque acabo un poco hasta las hasta las narices de ese tipo de de gente lo bueno es jugar en cuadrilla al final si juegas en cuadrilla es mucho más sencillo que ese tipo de cosas las puedas evitar o puedas hacer hacerle frente pero si vas tú solo y hay varias personas pues prepárate para morir bueno tenemos el catálogo dice The Legend dice que le interesa lo del cebo giratorio pues nada el cebo giratorio estará hasta el 11 de marzo o sea que tienes todavía cinco días si quieres entrar para conseguirlo ya digo hay retos de hoy va un puma hay retos de de pesca es completarlos vale se supone que en estos retos de pesca nuevos te van a dar todos los materiales necesarios para poder completarlos y ganará el que el que pesen más los peces vale vas a hacer un desafío y si consigues que tenga que tenga mayor peso pues lo ganarás así que si te interesa lo tienes ahí dice Ban Moon que al final el online a veces se hace pesado por ese tipo de comportamientos de los usuarios como el que habéis visto antes y si si no es muy beligerante la verdad es que se hace un poco pesado el tener que estar pendiente y lo que dice vale yo veo que veo bien que te cruces y bueno estás con la gracia pues le pegas dos tiros a alguien y te echas unas unas risas o lo que sea pero ya el insistir insistir y seguir ahí cuando el otro ya te está diciendo que no quiere hacer nada pues si que me parece un poco molesto pero bueno que os voy a decir de las comunidades online a veces son son así no hay más nada Western ya ya te digo que es una de las novedades que han introducido si quieres te lo te lo puedo detallar un poco más pero vamos básicamente en cuanto a los retos de pesca es eso no tiene mucha más complejidad es simplemente retos especiales y nada a ver si consigues superarlos yo no soy muy de pesca pero bueno si te gusta la verdad es que es un es un buen añadido vamos a meternos un poquito más en esta zona que seguramente muchos recordaréis de la primera entrega y así vemos parajes un poco distintos y huimos de nuestro de nuestro amigo el que nos intentaba matar también se ha introducido un nuevo paquete de cuidados vale que lo estaba leyendo ahora también aquí ya la podemos canjear se incluye munición para la pistola munición ¿ves? no se puede leer Saúl he despeñado a mi amigo Saúl así que nada vamos a reanimar al caballo que aquí también se muere y lo dicho botellas incendiarias flechas medicina en fin un paquete nuevo de paquete de cuidados con ciertas cosillas que podemos coger en la tienda ya sabéis nos lo preguntaban por ahí vamos a Roman Gamer nos preguntaban por ahí si se consigue el dinero rápido o lento la verdad es que no he jugado lo suficiente como para ver la progresión no se si alguno de los que estáis aquí si que sois jugadores más habituales del online y nos podéis decir un poco si habéis notado que se gane dinero rápido o no si que es cierto que ya está la tienda si vamos al online bueno estaba ahí la tienda pero si vamos al online tenemos aquí la tienda vale y aquí podéis ver un poco las las compras que podemos hacer ves tenemos las barras y podemos ir a la tienda pero vamos aquí podemos verlo no voy a entrar a la tienda de Xbox pero bueno que tengáis en cuenta que también existen los micropagos y que podemos ir pagando para ir consiguiendo pues todo tipo de de cosas con skins armas suministros en fin un poco un poco todo vamos a ir avanzando por esta zona a ver si tenemos la suerte nos quedan 5 minutillos un poquito más de directo a ver si tenemos la suerte de que de que nos salga este necios del oro que al final no hemos tenido la suerte pero bueno no no es fácil ahí llevamos un ratillo dando vueltas y no ha aparecido dice Munish Back que ha habido una actualización que según él parece que va un poquito más rápido que consigue el dinero un poco más rápido así que bueno aún así dice que todavía no es todo lo rápido que debería seguramente pero lo irán lo irán ajustando José Carlos nos dice que solo se gana buen dinero jugando series de enfrentamientos y FIBE de armas el dinero por caza se disminuyó pues nada al final lo que están intentando un poco es que vayamos al a el online que utilicemos más esa funcionalidad de los enfrentamientos que es donde hemos estado jugando antes así que es normal que al final farmear un poco por por todo lo que es el territorio o sea lo bajen porque es más fácil después ponen a hacer el loco por aquí a farmear y que sea relativamente sencillo conseguirlo pero bueno ya sabéis ahí seguramente este nuevo necios del oro que es un evento que aparece en el modo libre pues también premio bastante parece que va un poco ha llevado al caballo ya en las últimas al pobre voy a bajarme a darle algo no esto no mejor esto no se lo doy no no tengo vale tengo que ir a tengo que conseguir algo jonandrader nos saluda desde Colombia pues nada un saludazo también a a nuestros hermanos de Colombia dice Master Hacker 111 que si creen que va a haber una actualización grandota como la de GTA Online si lo comentaba antes yo creo que que va a ser un poco la idea de cuando salga de la beta no han especificado cuando va a ser no parece que tengan mucha prisa y eso me hace entrever que a lo mejor tienen preparado algo muy gordo y que por eso a lo mejor se están esperando porque quieren ir puliendo el juego y cuando entre ese contenido que lo haga con con todas las garantías veremos veremos ya os digo me lo estoy inventando un poco es un poco mi idea por lo que están diciendo ellos en plan en su último comunicado con las actualizaciones decía que bueno que está mejorándolo que estamos en una fase de pruebas y que cuando llegue la verdadera experiencia voy a ver si lo encuentro como lo definían ellos de Red Dead Online pues que bueno que ahí ya será otro cantar voy a ver si si encuentro la frase exacta dice el periodo de beta nos permite conformar y mejorar los fundamentos de esta andadura antes de que Red Dead Online cobre vida de verdad entonces parece que es así no sé si será simplemente un dicho de bueno ahora es una beta ya veréis cuando salga ya será lo que lo que todos esperábamos o no simplemente es una forma de marketing y de vendernos algo que no que no va a pasar pero vamos conociendo a Rockstar seguramente que sí que sí que suceda suceda eso vamos a ir por aquí ya os digo no nos ha parecido han mejorado mucho Red Dead Online saludamos a Iván Silva que ha pasado por aquí pues sí van metiendo contenido van incorporando modos han ido incorporando armas van incorporando un poco de todo así que bueno en ese sentido yo creo que van mejorando no sé si al ritmo que se esperaba pero la verdad es que está bastante bastante bien vamos a entrar a un fiebre de armas vale para terminar la partida ya que nos quedan apenas dos minutillos así que dejando las últimas preguntas Iván nos dice que fue lo que agregaron con esta última actualización bueno pues ya que vamos a terminar lo repasamos un poco aparte del nuevo arma que es un Evans de repetición un arma mítica si jugasteis al primer Red Dead Redemption porque la utilizaba estaba en el arsenal de Marston también tenemos Oro del Necio que como digo es un modo de juego en el que un personaje va equipado con una armadura de oro se la tienes que intentar quitar cuanto más tiempo pases con la armadura puesta más puntos te dan y en cuanto se la quites también te dan puntos y el primero que llegue la coge y empieza a ganar es un modo típico y salta en el modo libre no está en enfrentamiento sino que en el modo libre nosotros de repente como el rey de la colina y todo eso cuando llega la aceptamos y nos invitan a la partida aparte también se han metido los desafíos de pesca vale que como hemos dicho hasta el día 11 nos puede dar un señuelo giratorio especial y en principio en estos desafíos en estos torneos lo que podemos hacer nosotros es competir nos dan todo lo necesario y una vez que ya se acabe la competición pues el que haya conseguido peces más más grandes o de mayor peso vamos es el que el que gana como digo hasta el día 11 de marzo podéis conseguir ese señuelo giratorio aparte también hay un nuevo paquete de cuidados que os decía antes con munición con botellas en fin bastantes cosillas y según ellos mismos confirman más de 300 cambios en errores en equilibrado estábamos hablando antes también un poco de de todo el tema de la experiencia online así que bueno como veis es una de las actualizaciones más importantes y quedará muchas por por llegar dice The Legend Western dice las habrá nuevas actualizaciones meterán atracos y todo lo que prometieron pero es muy lento yo lo veo a finales de año yo sinceramente lo veo cuando vaya a salir la versión de PC si es que llega a salir pero si lo veo también muy para finales de año aprovechando un poco la navidad otra vez para que tenga un segundo renacimiento el juego Manuel Reyes dice que te parece Days Gone siendo sincero ha mejorado las físicas si le ves candidato a Goti pues Manuel tienes un vídeo un gameplay comentado hoy de Jorge vamos a acabar ya el directo porque la partida no empieza así que si quieres pasarte echar un vistazo él te va a contar todo de primera mano que ha estado 3 horas jugando pero vamos a mí lo que me parece es eso me parece un juego que no va a estar al nivel de los top de Playstation porque nos tiene mal acostumbrados con juegos como God of War o Spiderman pero va a ser mucho mejor de lo que la gente se piensa como decía por ahí Josep yo creo que va a ser muchísimo mejor que este de Kai 2 que a mí me pareció hiper continuista pero bueno hay que esperar el 26 de abril saldrá a la venta y nada yo creo que por hoy vamos a ir cerrando como digo estas son todas las novedades de Red Dead Online si encontramos nuevas actualizaciones vamos a seguir haciendo directos para que lo veáis para que lo conozcáis seáis jugadores habituales del online o a lo mejor simplemente por ir conociendo como evoluciona porque si no os engancháis ahora lo mismo dentro de unos meses veis alguna cosilla que os guste y entráis y nada lo dicho suscribiros al canal darle a like quiero que ver subir ese dedito hacia arriba que siempre nos viene muy bien y nada muchas gracias por pasaros por estos directos de Vandal mañana habrá más así que no faltéis y lo dicho muchas gracias a todos por pasaros y un saludazo a Van Moon que ya se despide a Josep a Manuel